M.K. M.K. existe cual yan encuentro la salida mi vida es un problema las drogas me liberan y a la mente mas enferman entre sombras No artilicio, es más, educo a mi sistema La vida toma el curso y la vida es una mierda Más me atrapa y me engaña, pero así es mi solución Si no pensará yo esto, ya estudiaré en el panción Ya rezando los rosarios de la vida, un pecador Confesiones entre historias, entre pena y más dolor En un mundo diferente, el verdugo toma el micro Con la sangre delincuente, asesino por instinto He pensado que esto es falso y el perdón lo pido ahorita Me he escudado como siempre en la hierba y cocaína La salida siempre a vista, me consumen los desmadres Mi vieja me ha dejado por pendejo e ignorante Ya la vida es más distinta, pues ya todo es diferente Las cosas no son fáciles y me duda, hay que esconderse He pensado, he pensado en un giro total Que a la mierda le llegue a su final Mi vida otra mierda, pero así es mi vida Encerrado en mi casa, mi padre la tristeza Me atrapa la pereza, una falsa sonrisa Vido en mi queda, ocultando mi tristeza Te ando cuando sigas pensando pendejada La chaqueta central, estoy siendo un cobarde De palabras inconsciente, se escapan de mi mente De palabras a girar, las jornadas Yo lo quiero, dentro de mi cabeza En un punto de escape Que toda la mierda saque, quien me llame a morir Tocando la puerta de mi casa, no problema Este año en mi vida ya vienen a cagarme El malo a cobrar la renta No quiero ni abrir la puerta, el dinero Una corta, me aborga Busco una salida que me deje alternativas Que no sé que ya mi alma y yo Ya que fantasías me educaron de una forma que es distinta entre la gente No tuve hecho el apoyo y tuve que ser relincuente Unos tragos, unos churros para pasar un buen rato Por rojos me ha tratado, conocido marihuana Es el viaje, es el juego y en el duelo estoy ganando Me escudo entre las drogas para poder superarlos Succionado entre mis venas Succionado entre la sangre en la calle Solo vivo por la culpa de unos males Ya mis padres no me hablan, ni tampoco ya mi gaina Prefiero compañía de mi dulce marihuana Un sueño profundo, me aleja del mundo real Tan solo dormido se me olvida La mierda de estos días, el mundo Tienes de DJ porquería, porquería La pereza más presa en cuatro paredes Un mundo falso, me arranca todo lo de mi mente Es falta la derrota, los vientos que tengo en mis ojos Los conflictos siguen y lentos pasos Me ahoga, me sofoca, poco aliento me queda Que puedo yo cantarlo, expresarlo Cansado estoy de esta fantasía Todo lo que empieza tiene que acabar Me lo roban, me lo hurtan, me encuentro salida Se me acaba la saliva, tan solo dormido se me olvida Si tengo despensa en mi pinche cocina A la cena vacía se me olvida que me han cortado Cuando más algo yo estaba volando Si, dormido se me pide el hambre No olvido de mi crisis, del dinero, del dolor Lo que soy, un pobre perdedor